La mañana de este lunes, tras constantes búsquedas, un barco pesquero dio con el cuerpo de este joven generaleño de 27 años de edad y vecino de Lomas de Cocorí. Al parecer, el ahora fallecido se encontraba por Rocaverde en Dominicalito disfrutando de un paseo con unos amigos. Ingresó al mar, pero en horas de la tarde no se supo más de él. Supuestamente, Daniel ingresó al mar junto con un amigo, pero la corriente los agrastró. El acompañante fue rescatado poco después por una lancha particular, pero León desapareció, razón por la cual se inició con una búsqueda por parte del personal a cargo de la lancha intersectora de la estación del Guardacostas de Quepos, acción que estuvo apoyada mediante el avión MSP-005 del Servicio de Vigilancia Aérea. Además, el apoyo en tierra de la Cruz Roja de Pérez Celedón y de Ciudad Cortés. Bueno, desde el día de ayer, a las 15.45, 3 de la tarde, 45 minutos, se dio la alerta de la desaparición de don Daniel Monge, Daniel León Monge, de 27 años, vecino de Pérez Celedón, concretamente del barrio Cocorí. Desde ese momento se inició un operativo recorrido acá en la playa por parte de familiares y particulares, dirigentes a la comunidad que se llegaron a la búsqueda como tal. La Cruz Roja trajo hoy personal, dos unidades, veníamos 12 personas, 12 crurojistas. Se realizaron tres partillajes con bastante, con la playa, terrestres. Tuvimos la participación de una avioneta de la fuerza pública, la lancha de los guardacostos también. Teníamos dos lanchas particulares, de hecho, trabajando desde la mañana en la búsqueda como tal, tuvimos muchas personas involucradas de colaborar, gente de la comunidad. Y gracias a Dios a eso de las aproximadamente las 8 y 55, una lancha particular en mar adentro, concretamente un kilómetro, en mar afuera, precisamente dio la alerta de que había un cuerpo Jotán. Guardacostos se desplazó inmediatamente al lugar, aseguraron el cuerpo y nuestro personal abordó y extrajo el cuerpo acá, hasta el sector de la playa, propiamente acá en Dominicalito, sector de la entrada de las parcelas. Propiamente ya tenemos asegurado dichosamente el cuerpo, a la espera de las instancias judiciales que se hagan cargo de la escena comunitana. Yo soy hermano de Danielito, sí, somos de dos familias, pero él es una persona muy querida. Nos llevamos muy bien, la familia de ellos, la familia de nuestros padres, que son propiamente... Ayer, Daniel, ¿qué andaba haciendo acá en la zona? ¿Qué fue lo que te preguntaron? Bueno, mi padre me cuenta que él andaba en una vigilia aquí en el lado de Villa Argentina, que es aquí en esta parte de la cordillera, aquí en la espalda de nosotros, de la Iglesia Católica, y me imagino que seguro les dio por bajar, porque aquí hay unos caminos donde uno puede bajar, y aquí no hay fácil acceso a la playa, y vinieron a dar un chapuzoncito aquí, con tan mala suerte de que se metieron en una zona muy, pero muy peligrosa, que es aquí en la Roca Verde, en Dominicalito. Fue así como los guardacosas lograron divisar a media milla de Roca Verde en Dominical. Posteriormente, por orden funcional de la Fiscalía de Osa, los restos del joven fueron entregados a personal de la Cruz Roja, a fin de coordinar con esa dependencia al Poder Judicial el correspondiente levantamiento del cuerpo. ¡Gracias!